Apachoche. A ver, déjenme acerco a ver si me dan la oportunidad de saludarles. Espérenme tantito. Bueno, estoy aquí en Chihuahua. Aquí hay gente que se traslada hasta un día para venir por su apoyo que les dé el gobierno, que son 800 pesos. Y lo primero que hacen a esta pobre gente es comprar algo de alimento. Voy a platicar con ellos. ¿Cómo están? Buenos días. Vengo de México. Mucho gusto en conocerles. ¿De dónde vienen ustedes? De aquí mismo. ¿De qué pueblo? De aquí mismo. Ahí nacen más que somos del sur, de acá abajo, de un lado. ¿De Apachoche? No. Estos perritos están bien flaquitos, ¿verdad? Sí, son muy brazos. ¿Sí? No sé si puede acercarse. Y vienen aquí por... Me estaba diciendo la señora de la tienda que vienen por su apoyo que les da el gobierno. Sí, allá en Cri. Allá en Cri. ¿Cuánto tiempo hacen para llegar a su pueblo? Para el centro hacemos casi un día, pues casi un día. ¿Un día caminando? Sí. ¿Y desde allá vienen? Desde allá. ¿Entonces se vinieron desde ayer? Sí. Puro a pie. ¿A pie? Sí. No me digan. ¿Y ahorita se regresan para allá otra vez? Sí, se regresan. ¿Van para allá? Sí. Con el mandado. O sea, vinieron por su mandado. Sí. ¿Y qué compraron? Harina. Harina. ¿Saben qué? Este... Vénganse para la tienda. Les voy a comprar. Vénganse, si quieren. Dejen aquí sus cosas. No les pasa nada, van a ver. Vénganse, les voy a comprar algo para que se lo lleven para su pueblo. ¿Quieren? Díganles que se vengan. Yo les voy a comprar cosas. Vénganse. No tengan... Yo estoy aquí con la señora, ando ayudando a la gente pobre. Y les voy a... Les voy a ayudar. Dejen aquí sus cositas, no les pasa nada. Vénganse. ¿Y sus niñas qué? ¿Cómo se llaman sus niñas? ¿Hablan español? ¿No hablan español? ¿Sí? Sí. Vénganse, muchachas. María Elena. Ya regresé con los muchachos. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Juan José Merida. ¿Cómo? ¿Puedo saludarlas? Hola. Sí. Señoritas, como están, mucho gusto. ¿Ellas no hablan español, entonces? No. ¿Ya tiene las llaves? Ya. ¿Ya nos vamos? Sí. ¿Sí? Vámonos. Este, vamos a... A ellos denles una despensa. O no sé si creen que puedan cargar. Lo que vamos a hacer. Pues, solamente él. ¿Pero ellas también? Sí. ¿Qué quiere que hagamos con ellos? ¿Les damos una despensa o les damos el dinero o qué hay que hacer? Pues, él que le diga qué es lo que... Si quiere la despensa o el dinero. Él dice que tomó un día en llegar aquí. Ajá. Y ya él sabe por lo que le compra lo que le hace más falta. ¿Sí? Sí. Me voy a ir a un... A un mandado. Le voy a dar aquí el equivalente para que usted compre otra despensa. ¿Cuánto cuestan esas despensas? ¿Qué hicimos? 400. Le voy a dejar esto a la señora. Y consúmalo en lo que usted quiera y lo que le sobre se lo lleva. Entonces, que agarren lo que consideren y se los da. Y vámonos nosotros a otro. Vámonos. Bueno, pues, mucho gusto en conocerle. Le dejo eso porque andamos ayudando a la gente pobre. Pero ustedes creo que son muy pobres. Tengo un frío espantoso y veo como ellas traen su calzado. Le digo que ellas no traen zapatos. Que no lo tienen con qué comprar.